Bueno, estamos con la investigadora Pia Gutiérrez, que nos va a contar de su proyecto de creación 2018, marcado en el CSA, Poéticas, Patrimoniales, Archivo y Posicionamiento de las Imágenes en el Trabajo Escénico de Sergio Zapata. Entonces Pia, cuéntanos, primero, ¿por qué este proyecto? Hola Javiera, muchas gracias. Bueno, primero, por la importancia de rescatar el archivo de Sergio Zapata, el primer diseñador escénico chileno, de difundir sus imágenes y ponerlas a disposición y de generar pensamiento crítico en torno al diseño escénico en Chile. Perfecto. Entonces quizás podrías contarnos un poco de la organización que realizaron para montar este libro. Sí, claro. Este libro parte como bajo la idea de perseguir este deseo de las imágenes, y entonces parte en el trabajo físico con el fondo, se organiza todo el fondo de Sergio Zapata, se estabiliza, se encuentran materiales muy diversos, se clasifican y se describen alrededor de 500 documentos, además de todo el archivo en un inventario, y se pone a disposición en el archivo digital que ahora ustedes pueden ver en proyectoarte.org. Y a partir de esta primera organización, es que con Catalina también pensamos en la posibilidad de hacer dialogar, ¿verdad? Estas imágenes para crear un libro que reflexionara sobre los vínculos entre el arte, el contexto, la historia del teatro. ¿Y por qué un libro? ¿Por qué un álbum? Porque de alguna manera sabemos que los libros son algo perdurable, que tienen mucha más difusión, que pueden encontrarse por casualidad, y también porque teníamos muchas ganas de trabajar con Oxímor, que está creando estas colecciones especiales de diseño escénico, entonces pensamos el texto como otra forma de entusiasmar y de invitar al deseo de leer estas imágenes, estas obras, y así fue como se fue componiendo este libro que nos costó mucho, que tuvo mucho tiempo hacerse entre medio del estallido, la pandemia, pero que ahora está en todas las librerías, y el que contiene imágenes muy novedosas, y también textos teóricos sobre este diseñador, este proyecto. Genial. Y hubo dos instancias de lanzamiento de este libro, ¿no? Sí, lanzamos este libro. Primero, en la furia del libro, se lanzó ahí, y fue una experiencia muy emotiva porque eran los primeros momentos después de la pandemia, y además de eso tuvimos un lanzamiento que se acompañó en una exposición que generamos en conjunto con el GAM, una gran exposición sobre Sergio Zapata, y que tuvo mucha prensa, mucha difusión, y que finalmente nos permitió conversar con otros diseñadores, con niños, con muchos públicos sobre este proyecto y los procesos creativos en general. Genial. Muchas gracias, Pia. Muchas gracias a ti, Javi, y que ojalá se entusiasmen a leer los resultados de las publicaciones de Poéticas Patrimoniales, Archivo de Posicionamiento de las Imágenes, en el trabajo escénico de Sergio Zapata, creado con el apoyo de la CCA UCM. Así que, muchas gracias.